hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal buenos chicos chicas hoy me voy a descantar por la paleta de mardi gras hoy es martes día de grabación así que voy a estar intentando de adelantar cositas y nos vamos a descantar por la paleta mardi gras chicas como comentado porque tengo ganas de utilizar los tonos que hay por aquí magenta este que está por aquí este este y este no sé si utilizaremos este vale y también quiero añadir este lapicito este vale no sé cómo quedará no sé si utilizaré todos los colores o no pero la cuestión es esos colores me llaman tengo ganas de probar y quiero ver cómo sale hoy este maquillaje así que hoy me voy a llevar parte de la mañana acá metida y intenta de hacer cositas o sea que no imagináis como tengo esto bueno vale de momento sólo he sacado esto así que para hoy tendremos algo así en tonos magenta que ya os digo que no es suelo yo probar muchos tonos así no son tan rosaditos como no son tan rositas como los que me gustan son muy potentes así que tengo yo ganas de ver cómo son estos de momento os voy a hacer un swatch vale de los que yo pienso que quiero coger para ver las tonalidades vale a ver os cuento que cogió este este y este vale y se verían pues así y ya pues ese es el beige es este que es un poquito más oscuro y el de la parte de abajo es este bueno de momento esto me gusta vale el único que tengo un día problema es este que está aquí que es el que a vi ya esto se pasaría a morado ya no es magenta vale pero como lo que voy a hacer una poquita de mezcla no importa vale pero su tonalidad es moradita el magentita como tiene pues a ver cómo queda bueno como siempre chicas vale voy a intentar pues quitando el exceso vale hay aparte chicas que tengo hoy una gana estornuda ya empezamos con la primavera esto es lo que peor llevo hoy ya estamos a día 21 si no me equivoco ya estamos 21 ya empieza mi carita a ponerse otra vez a flor de piel o sea estoy a flor de piel hoy cuando hoy cuando termine de grabar chicas de verdad me voy a la ducha me voy a hacer una exfoliación en mi cara me voy a echar una mascarilla super hidratante porque es que me estoy poniendo mira como me estoy marcando y es que ya esto es alergia pura alergia pura mi alergia se empieza a ver y no lo quiero decir chicas pero llevo unos días que no me estoy haciendo ni siquiera el cuidado de la piel en la noche ya no es ni por la mañana ya es que ni en la noche o sea por la mañana me lo estaba haciendo pero guau no llevo unos días que no me lo estaba haciendo en la noche un par de días nada más simplemente porque estoy cansada estoy agota necesito dormir y si no descanso pues peor me lo pongo peor me lo pongo vale y no chicas tengo que ser muy consciente de que mi carita me la tengo que hacer y ya está así que hoy después de grabar me voy a enfocar a que mi carita tiene que estar prepara y lista porque mañana es miércoles mañana es día de grabar por la mañana y no quiero que que cojamos y y se me esté poniendo la carita sin fastidiosa porque encima que estoy con alergia que no me la esté cuidando no porque mañana tendré que salir hoy tengo que salir o sea hoy me voy de rutina a semirrutina y mañana tengo que hacer mi rutina me cuesta pero no tanto así que ya me voy poniendo un poquito así digámoslo no ya me voy poniendo un poquito en marcha así que no chicas tengo que intentar teneros trabajo adelantado estos días porque tengo que limpiar brochas tengo que tenerlos todos preparados y tengo ya un huevo por allí dos huevos sucios me queda uno o sea prácticamente me queda este huevo y un huevo más limpio o sea no chicas horrible estoy incluso dejando la limpieza de brochas un poquito apartadita vale y chicas voy a ir pues a ver voy a coger esta que es más suelta vale y me voy a decantar por un tono más fuertito para meterlo exactamente aquí wow este magenta me gusta mucho chicas porque es que le está dando otra potencia de color a este maquillaje no chicas creo que al final no voy a utilizar no sé si creo que sí que vamos a utilizar de brillito porque lleva tonalidad como magenta y un poquito así en tonalidad moladita así que a lo mejor seguramente pues no tengamos mucho mucho que hacerle aquí al maquillaje o sin embargo como yo siempre digo chicas no tenemos ni que meter tanto color como teníamos pensado wow estos tonos magentas que me gustan vale y si encima que le estoy dando para darle bastante color vale porque ni siquiera le quito el exceso ahora mismo voy a limpiar aquí vale y empiezo a construir vale voy a construir la forma para ir difuminando el construir a ver esto es una palabrita que hace tiempo que no utilizo construir la forma significa desvanecer no desvanecer las tonalidades desvanecer la línea que se margan entre las dos sombras vale que se ven aquí entonces quiero crear ese degradado muchas veces que la palabra del degradado no me sale pero lo que quiero es el degradado pero a la misma vez ver hasta donde consigo el tono deseado siempre chicas con la con la limpiadora de brocha en mano porque necesito degradar color difuminarlo bastante por la zona para eliminar las líneas marcadas vale no importa si lo hacéis en movimiento para brisa o en movimiento circular yo me gusta más el movimiento circular porque chicas me controlo de que se va lo que necesito de tono pero no se pierde se pierde la línea pero no se pierde los tonos vale y hacerlo por ejemplo en movimiento para brisa me gusta pero simplemente en la zona de la colita de aquí atrás vale mirar como simplemente un poquito vale solamente un poquito chicas en vez de utilizar de los tres el que había dicho que lo voy a coger lo voy a coger también no voy por este tono vale porque acabo de meter este y el primero estos dos están puestos que son los que llevamos unos más oscuros que otros vale lo que pasa es que quiero darle intensificación de color y me voy con el oscuro o sea me voy a ir con este vamos a ver si puedo coger bien el color sin tener los dos manchados vale quiero ir con este que es un magenta con su tono moradito vale entonces no iba a cogerlo pero digo el crown el crewe crewe el nombre es que como para saberlo mucho vale y chicas y ahí me voy a meter justamente en la curvita en la curvita chicas en la curvita de la almendra porque lo que quiero es crear como un cat hollow o creo que se llama así un hollow vale con este color pero en la zona de almendra y con el mismo color oscurito arrastrarlo hacia atrás vale mirar como es el tono el hollow lleva aquí lleva aquí y muy 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 sutil en la parte de ahí se queda una almendra chiquita pero que ahora habrá que retocar vale a ver os enseño el proceso nuevamente nos venimos o atrás o adelante vale yo me vengo adelante primero aquí porque eso es donde yo me veo y me voy arzando la cuenca y ahora me voy atrás todo con el párpado abierto para ver la cuenca obviamente la cuenca la almendrita se manchurreará vale y aquí y ahora chicas si vamos con la limpiadita vale voy a utilizar el tono vainilla quería coger de aquí voy a coger creo que es un momentito tengo los nombres por acá chicas voy a coger el tono vainilla vale del chet glam wow y no quiero coger tanto producto obviamente no el corte a lo o no sé si lo digo bien solo se hace en el centro de la almendra vale entonces pues vamos a ver Vale Y ahora, chicas, pues Decidimos Yo en mi opción, ¿vale? A ver, yo no iba a meter El El glitter ¿Vale? Yo voy a meter el Satinadito del chain Del lepting, ¿vale? Voy a meter el lepting, voy a ver Cómo se ve Y si veo que no me gusta Voy a quitar un poquito los excesos Ya sabéis, odio los excesos De producto, pero Pues No queda de otra Este color moradito Es satinado, ¿vale? Entonces, pues Tú dices, vale Es satinado Me puede gustar, me puede A ver, yo siempre digo Te puede gustar, no te puede gustar Te puede Te puede pasar como a mí Que Tú lo ves Y dices Wow Se me ve parcheado ¿Por qué? Porque es satinado, chicas No es mate Entonces Lo voy a poner de base Y Chicas Me voy con la sombra De piedritas Y yo creo que Me va a dar Otro efecto A lo que yo ando buscando Sí Además es que Lo bueno que tiene, chicas Es Que no está mal No está mal El tono no está mal ¿Vale? Me gusta como se ve El satinado El color Lo bueno que tiene Que se ve Muy, muy, muy Sutil ¿Vale? Quiero decir Que le podéis aplicar Glitter Le podéis aplicar Ojo de la Algo arriba ¿Vale? Yo por ejemplo Chicas Me voy a decantar Por la sombra Que os he comentado De brillito ¿Vale? Y sí Porque Hace Un moradito Satinadito No le voy a notar Mucho La diferencia Y ahora sí Chicas Vamos a ir Redondeando ¿Vale? Con la brochita De antes Porque si o si Tenemos que hacer La formita ¿Vale? Chicas Dame un momentito Voy a poner la base El corrector Lo voy a sellar Todo Y regreso Bueno Chicas Ya estamos aquí A ver Me voy a coger El El lápiz De delineador ¿Vale? Y voy a intentar Dejuntar La sombra Desde aquí O sea La colita Y Llevármela Solamente Hasta aquí Hasta la mitad ¿Vale? Porque Si lo hago Muy elevado Como yo quiero Se me va a ver El ojo Caidito ¿No? Entonces Lo quiero hoy Un poquito Más 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 Digámoslo así Más achinadito ¿Vale? Pero sin serlo Entonces Quiero mirar Dónde acaba Hacemos así Dónde mismo Está la sombra Lo quita Lo ponemos ¿Vale? No importa A ver Cómo os explico ¿Vale? No importa Que se quede Digámoslo así ¿Vale? No importa Que se os quede Muy muy Bajito el corte Quiero que lo veáis ¿Vale? Simplemente Se repone Y Hasta la mitad ¿Vale? Simplemente Hasta la mitad Del ojito Lo que pasa Es que yo Es verdad Que yo me lo llevo Muy adelante Porque no me gusta Tan atrás Tan en el centro Me gusta que se quede A un tercio Del inicio Porque si no Mi ojito Después de que Chicos Si no le hago algo Pues Y como se ve Toda la iluminación Ahí arriba ¿Vale? Pues No hay que Preocuparse mucho Bueno Chicas Con el color De aquí Del más oscurito Que nos hemos puesto Sin complicaciones Como tenemos En la brocha Pues Vamos a cogerle ¿Vale? Un poquito más De producto Simplemente Para redondearle Un poquito aquí Y vais a decir No se va a ver Muy oscuro No No se va a ver oscuro A ver os cuento ¿Vale? Me gusta este tipo De color así Como para cerrar El ojito Se ve un poquito Más potente ¿Vale? No suele ser Por normal No suelo hacerlo Tan potente Pero Pero hoy Vamos a utilizar Un iluminador ¿Vale? Para la zona de adelante Vamos a iluminar A ver si veo Voy a iluminar Con una sombra Muy clarita ¿Vale? En la zona Del párpado Entonces Me voy a coger La sombrita Esta de aquí ¿Vale? Que es como De color doradito Es un doradito ¿Vale? Para que no os preocupéis Es como Es un doradito Pero lo bueno que tiene Es que a mi me gusta mucho Para iluminar No he puesto todavía Ni máscara de pestañas Ni lapide de ojos ¿Vale? Lo que quiero es Terminar En la zona de iluminación ¿Vale? Entonces Para que podáis ver Que El doradito Este Que bien queda ¿Vale? Me gusta mucho Porque No quería Llevármelo muy abajo Pero Lo quiero meter también Aquí Para unirlo ¿Vale? Y Ahora sí Chicas Vamos con el lápiz Que ya sabéis Que este lápiz A mi me Me super encanta Me encanta Me encanta Mi lápiz Claro ¿Vale? Y siempre hago lo mismo Le paso un poquito Por donde la mano ¿Vale? Porque Lo bueno que tiene Estos lápiz Es que cuando Lo dejas de utilizar Aunque sean 24 horas O algo Se le pone como Una especie De capa blanca Que eso es La cera Protectora Del producto ¿Vale? Para que el producto No se estropee Y mirar Después de quitar La cera Como pigmenta El color ¿Vale? Entonces Eso es lo que Yo quiero hacer Si hay que pasarlo Más de una vez Pues se le hace Se le va quitando La cera Del lápiz Poquito a poco El producto Me encanta ¿Vale? Ya os he dicho Que es Que es un producto Que es fascinante Porque es que Económico Duradero Lo puedes usar Todos los días Chicas Todos los días Y chicas Creo que En el próximo Vídeo Vamos a poner A prueba Dos de las Bases económicas Y os voy A comentar Lo que me gusta Y lo que no me gusta De ellas ¿Vale? O sea que Seguramente Aparezcamos Como yo diría Un poquito Ya con los ojos Preparados ¿Vale? Eso es Un vídeo Para mañana Miércoles Creo que Vamos a poner A prueba La base De maquillaje De L. Alguerl Seguramente Sea esa Que para mí Es de las No es No es Low cost Para mi gusto No es low cost Porque 15 dólares Se sale De low cost Low cost puede llegar A un rango De 10 Pero ya 15 Sale un poquito Del bolsillo Entonces Vamos a poner A prueba Seguramente Dos bases De maquillaje Pondremos L. Alguerl Como prueba Y Revolución Infiltro La nueva De Infiltro O sea Yo creo Que vais a ver Mucho La diferencia ¿Vale? Y vais a ver Que no tienen Una con otra Nada que ver En ese aspecto Me gusta Porque esas cosas Pues sí me gusta Hacerlo a mí Si ya hablamos De bases económicas Podemos poner De rangos económicos Por ejemplo Las del lepting Que vale A 4 O con 5 O 5 dólares O 5 dólares ¿Vale? Económico Es esto Y esto Y esto O sea Estas tres Para mí Son de las más Bueno 8 dólares Tampoco es que Sea mucho más Pero Estas dos Sí las podríamos Poner a prueba Juntas Pero esta La vamos a poner Con Con Elia ¿Vale? Porque esta Van unos 10 dólares Y esta Unos 15 dólares Vamos a ver También Su 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 alto Contenido Sin aceites Entonces Esta vez Vais a ver Que Que cositas así Vais a ver Que esas cosas Me gustan En ese aspecto Cositas así Me gustan Porque Si vamos a poner A prueba algo También me gustará Comparar La de Chet Glam Ahí sí Me gustará Comparar Chet Glam Por ejemplo Me gustará Compararla Por ejemplo Con Elia Girl Porque más o menos Son similares De De Mate Y Sí Chicas Es una más económica Y la otra Un poquito Más costosa Pero Sin embargo A mí Me gustan Más Las Económicas Pero Bueno Las tengo No Las tengo Para mí De verdad Que Por ejemplo La de Chet Glam Se ha vuelto En una de mis Favoritas No lo puedo evitar Voy a coger Chicas Hoy Mi contorno En vez de hacernos Una paleta De contorno No Me voy a decantar Pues Por mi bronzador Mirad Chicas Para que veáis Como se ve ya El fondito En este Bueno Si no vemos Ese vídeo Para mañana Lo tendréis Para el día Siguiente O sea Que es que Ese vídeo Va a estar ahí Preparado De que tengo Hay cositas Así Preparado Tengo también Que haceros La serie De mis Youtube Favoritos Que tampoco Hace días Que tampoco Hacemos O sea Que es que No chicas Ese tema Lo tengo ahí Un poquito Parado Y me toca Hacer el de Jamie Creo que es el de Jamie El próximo que me toca O el de Quimo Porque es que No llevo un orden Entonces pues Ya veis que Que al no llevar El orden Que necesito Ya De haberlo hecho Como lo tenía Pensado hace Pues Obviamente No No sé Ni en el orden Que le voy a De ir Porque llevo días Sin hacerlo Así que Nada Chicas Voy con El ruborcito Me voy a decantar Por el tono Este De aquí en medio Que es como Un melocotoncito Y esta paleta Chica Sí que me costó Económica En su día Me costó Creo que fue Es de IDC Color Makeup Vale La Love Flux Esto fue De las primeras paletas Que yo compré De rubores Y todavía huele bien No huele mal No está Todavía está buena No está mala Si no ya me hubiera salido algo Y Chicas Dura mucho Aparte de que Es económica Creo que me parece A mi que no Custa más de 6 dólares Más de 6 dólares Creo que no me costó O sea Que encima de esto Buena Y Bonita Y barata Como yo diría Tiene Lo que yo suelo llamar Las 3 B B, B, B Buena Bonita Y barata Si escucháis algún ruido O algo moverse Chicas Mirad donde tengo El latón este Y Voy a coger Un iluminador Doradito Hoy Igual que Lo que no hemos puesto Porque lo que no hemos puesto Para iluminar Es una sombra Entonces Si hubiera sido Lo suyo Ponerlo también Como iluminador Lo que pasa es Pues no saco Otra vez la pared Bueno Voy a por ello Chicos Mirad Las sombras Vale También sirve De iluminador Pero Mucho cuidadito Porque Una sombra No puede No puede Marcar Mucho Mirad Ya me ha hecho La pasada De De lo que a mí me gusta Esto es lo que a mí me gusta Que se me vea Bastante Y cuando se trata De una sombra Sabemos Pues Cómo va Pagmentar No quiero que se me ponga La nariz De Rudolf Pero más marcado Así que Ya habéis visto Con muy poquito Pero Y si malamente No me No me No me No me No me Encuentro Es este No preocupéis Porque el color No lo voy a dejar así Este color Lo vamos a usar También con otro Mucho más clarito Vale Simplemente en el centro Y Chicas Vamos con el spray Y nada Chicas Hasta aquí el video De hoy Ya sabéis que Cualquier cosita Duda Preguntita Consulta Cualquier cosa Que necesitéis Me lo ponéis En los comentarios Ya sabéis que Hoy también os invito A suscribiros al canal Activar la campanita Dar like Compartir Vale Para poder Seguir ampliando El contenido Y nada Chicas Ya sabéis que No Ya me podéis seguir También por mis redes sociales Y cualquier cosita Me podéis mandar por Instagram Cualquier foto De cualquier maquillaje Que hagamos Vale Y recordad que los sábados Hacemos las transmisiones En vivo Vale Así que nada Chicas Nos vemos en un próximo video Chaito Chaito